La campaña de donación de sangre se realizó el pasado 6, sábado 6, y bueno, obtuvimos un gran éxito, 42 donantes tuvimos, cosa que en Puerto Rico no suele suceder. Bien. Ustedes, los integrantes del grupo Boyesca, ¿cuál fue la tarea que desarrollaron ese día? ¿En qué colaboraron? Bueno, nosotros nos encargamos de, bueno, nos dividieron las tareas. A mí y a una chica nos encargaron de anotar a la gente que llegaba, después Laura, nuestra dirigente, se encargó de hacer algunos análisis y bueno, y otros chicos hacían la campaña, la difusión, y les servían comida a la gente cuando se sentían mal o cosas por el estilo. Bueno, ¿alguno de ustedes del grupo de jóvenes también se presentó como donante, como donador? Sí, muchos del grupo se presentaron, muchos tampoco no pudieron donar. También, bueno, habían algunos que tenían el problema de que eran menores de 16, entonces no podían donar, pero no, bastante quisieron donar y... Bueno, ¿para ustedes, digamos, fue una primera experiencia o ya han tenido otras experiencias como esta? No, no, fue la primera experiencia que tuvimos nosotros. Bueno. Así que aprovecharon también para conversar con la gente del Banco de Sangre, digo, yo siempre hay algo para preguntar. Sí, exactamente, re bien con la gente del Banco, nos informaron muchísimo también ese día, aprendimos muchas cosas, así que muy buena experiencia. Tuvimos la colaboración de mucha gente, de los donantes, incluso de gente que quedó afuera porque ya no había más tiempo, los padres de los chicos que colaboraron con comida, la UNIMED colaboró con agua para los donantes, la gente que nos ayudó en la difusión, las radios, el canal. Estuvimos trabajando bastante y agradecemos a todos los que nos apoyaron de una u otra forma para que esto salga y que salió mejor de lo que esperábamos. Bien. Tanto que por ahí en algún momento también estuvieron desbordados los técnicos de posadas, que eran el equipo que está a cargo de hacer las extracciones. Así es, no se esperaban con tanta concurrencia y bueno, entonces pasamos a ayudarlos en algunos sectores, así que pudimos agilizar un poco más la cuestión de, tanto de algunas entrevistas con respecto a datos personales y en la parte de estudios básicos de peso, altura y el hematocrito, que les ayudamos ahí también. Y cualquier grupo o institución que tenga ganas de hacer una campaña puede hacerlo, tiene que contactarse con el Banco de Sangre. Esta vez lo hicimos nosotros y en oportunidades anteriores lo que ellos nos decían por ahí era que no había tanta concurrencia y nosotros eso no sabíamos en realidad, pero le pusimos todas las fichas como para que la gente se informe y si no dona, por lo menos que se saque las dudas y que sepa cómo es todo este tema de la donación de sangre. Generalmente uno siempre dice, cuando te toca la experiencia, que a veces puede ser en situaciones más o menos críticas, es donde uno valora o se pone a pensar, digamos, en la importancia de la donación. Claro, es fundamental esto, un acto de solidaridad con el prójimo, diríamos, donde por ahí no hay que pensar tanto en lo que a uno le puede llegar a pasar siendo donante, sino en todo el beneficio que puede recibir la persona que necesita un poco de sangre, plasma o cualquiera de los hemoderivados, como se dice. ¡Gracias!